¡Eso! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien, papito! ¡Pasa, hijo! ¡Cinturado! ¡Ahí está! ¡Este sí es! ¡Señores y señores! ¡Cinturado número 7! ¡Eso, hijo! ¡Cinturado! ¡Cinturado! ¡Eso! ¡Muy bien, señor! ¡Eh, papá! ¡Cinturado! ¡Eso! ¡Esta, qué paraza! ¡Ay, ay! ¡Hacerlo sin fin! ¡Hacerlo sin fin! ¡Hacerlo sin fin! ¡Hacerlo sin fin! ¡Apárenos, por favor, placerados! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Ay! ¡Póngale! ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Ahora está roto el pico! ¡Eso! ¡Eso, roto el pico! ¡Sentacional! ¡Ahora sí! ¡Como que Ronnie! ¡Eso, carajo! ¡Lo has roto un pedazo mío! ¡Sentacional! ¡Señoras y señores! ¡El desempate! ¿Dónde está el premio? ¡Eso! 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 Todos los que quieren la guacha Fuman, toman y se rebajan ¡Eso! 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 ¡Cinturo!